Han pasado casi 10 años de la muerte de Michael Jackson y todavía siguen revelando oscuros detalles de la vida del rey del pop casi todo relacionados con el escándalo de abuso sexual infantil en el que se vio envuelto y que hasta la fecha no se puede precisar una respuesta concreta. De acuerdo con Grupo Fórmula, con el estreno del documental Living Neverland Daily Mail TV difundió la entrevista completa donde cuestionan a el rey del pop sobre los presuntos abusos a menores. Cristian Castro estrena Novia la grabación data de marzo de 1996. El cantante tenía 37 años. Se considera que es la única vez que, a cuadro, lo interrogaron sobre el asunto. No obstante, lo verdaderamente extraño es su reacción al escuchar las preguntas. Una risa nerviosa y varios movimientos con las manos no pasan inadvertidos. No soy gay. Michael Jackson. El interrogador cuestiona directamente a Jackson. Sin rodeos. Le dice si conoce a Jordan Chandler, Brett Barnes y Macaulay Culkin. ¿Alguna vez te acusaron de abusar sexualmente de Macaulay? Pregunta. Al mismo tiempo, el abogado de Jackson le dice que no conteste. Así había tardado, Galilea Montijo da de que hablar con despampanante Luke, el rey del pop, ve hacia el techo, ríe y después niega con la cabeza. Durante toda la entrevista, incluso se compara con Jesucristo. Ve aquí el vídeo completo del interrogatorio a Michael Jackson. ¡Gracias!